... Frendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la Administración Presupuestaria, Financiera y de Gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, número 2, literal F de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, por resultados económicos, financieros y sociales esperados, y las principales prioridades que el Gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuestos General del Estado aprobada para el año en curso, termina la cita. Asimismo, y al tenor de lo que destaca... Tenemos en pantalla Reinaldo Pared Pérez, quien falleció anoche. La hora de su muerte ha sido establecida entre las 9.30 y 10 de la noche de anoche, cuando fallecía en su residencia, en su apartamento, en Juan Dolio, donde estaba acompañado de su esposa. Reinaldo Pared Pérez fue Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana, de hecho fue declarado Secretario de Adfitan de ese partido cuando salió de este cargo. Fue varias veces Presidente del Senado de la República Dominicana, fue catedrático, universitario y un político reconocido en el país. Se han dado muchas explicaciones y muchos rumores sobre las circunstancias de su muerte. Yo espero la versión oficial de sus parientes ya se adelanta que esta noche comenzará el velatorio en la funeraria Blandino, en el Distrito Nacional. Todos los dirigentes políticos de diferentes partidos, incluyendo el suyo por supuesto, han estado expresándose a través de las redes sociales. La palabra Reinaldo Pared Pérez, su nombre es tendencia a esta hora en todas las redes de la República Dominicana, en todas las redes sociales, porque es un hecho que es una persona conocida, un político influyente en los últimos años de la vida política de la República Dominicana. Los restos de Reinaldo Pared Pérez han sido llevados al Instituto de Patología Forense. Él padecía cáncer, cáncer que se le había detectado de hace más de un año, el 25 de marzo del año 2020, fue cuando él reveló que tenía un tumor en el esófago y que comenzaría un tratamiento en los Estados Unidos. Marchó a los Estados Unidos donde fue intervenido quirúrgicamente y posteriormente regresó a la República Dominicana muy esperanzado de haber superado el cáncer. Por supuesto hay más detalles sobre su enfermedad que uno espera que en las próximas horas queden un poco más claras. Desde el año 1977 ingresó al Partido de la Liberación Dominicana, fue regidor y ocupó diferentes cargos y fue catedrático universitario en Derecho en varias materias, profesión de la que se había graduado con honores siendo muy joven. Ahí estamos mirando y estamos recordando algunas imágenes. Por supuesto que en el país entero están pendientes de la evolución de esta información. Yo debo decir sobre todo a la gente de las redes sociales, siempre hay que pensar en las familias, en el respeto que se tiene a la hora de la muerte. Si hay una hora verdadera, es la hora de la muerte. Y si usted no tiene una palabra para una familia, usted guarda un silencio respetuoso, un silencio respetuoso cuando alguien muere en las circunstancias que fuesen. En este caso se ha conocido todavía, hay varias versiones, pero aguardamos una versión oficial de la familia de Reinaldo Pared Pérez, si lo que está confirmado claramente es su fallecimiento. Así que siempre hay que recordar eso, eso es tan de humanos, nada hay más humano como nacer y morir. Nacer y morir. Y como decía un filósofo francés, la gente podría nacer y morir sola, pero en este mundo de hoy pocos pueden morir solos porque están las cámaras de la televisión y todo se socializa. Morir es un acto de intimidad porque la gente muere sola y hay unas circunstancias en torno a sus deudos, en las familias y demás que siempre sufren cuando alguien que aman, alguien que quieren o alguien que ha sido parte de sus vidas fallece. Así que es algo que yo pediría a la gente siempre cuando usted escribe, siempre piense en los parientes, en las familias y en la hora de la hora, que es la hora de la muerte, uno guarda ese silencio respetuoso si no tiene una palabra de compasión, una palabra de aliento o una palabra de solidaridad. Así que esta es una información trascendente por el impacto, digamos, y el reconocimiento público que tenía Reinaldo Párez Pérez, que estaba al final de su vida alejado de la política, se había apartado después de aspirar a ser candidato a la presidencia por su partido, salió un poco disgustado y en ese momento lo manifestó. Dado a manifestarse de manera clara, en muchos momentos fijó posiciones, muchas veces contrariando la perspectiva común de su partido, cuestionaba aspectos, mostraba otros, pero era una persona que no se quedaba en silencio, fijaba posiciones. Así que posteriormente, si tenemos algunos detalles más sobre las honras fúnebres y demás, se lo estaremos ofreciendo en este programa. Así comenzábamos la mañana en el día de hoy, muy temprano, ya todas las redes sociales y toda la gente que se comunica estaba participando este fallecimiento. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América, eso es 45 o 12, dependiendo de su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de las redes sociales, muchísimas gracias por la atención que nos prestan ahí en el recuadro superior derecho en rojo, se pueden suscribir, no olviden tocar la campanita. Y bueno, lamento comenzar con noticias luctuosas, pero a mí me llegó al corazón el sonido de las sirenas del Cuerpo de Bomberos de La Vega. Así despedían a los miembros del Cuerpo de Bomberos que fallecieron, con el grito de las sirenas. Para mí es un grito familiar, porque yo soy del Seibo y en los pueblos es común que cuando un bombero fallece, o cuando un bombero celebra algo extraordinario, la sirena de ese carro suena. Acompañan con las sirenas la caminata hasta el cementerio. Eso lo vi muchas veces en el Seibo y ese es un grito que a todo como que nos pega y uno se queda así como consternado. Es la consternación de contemplar la muerte de tres hombres que perdieron el oxígeno asistiendo a las personas. Debo decir que he visto esta mañana que el director del Cuerpo de Bomberos de La Vega ha dicho que estos tres fallecieron, pero que salvaron la vida de más de 80 personas que estaban encerradas. O sea, ellos salvaron la vida de otros, la ofrendaron realmente y es una de las cosas más nobles que puede hacer un ser humano. Yo le tengo mucho respeto a los bomberos porque trabajan a veces con las manos, con precariedades, pero es gente que se arroja en el agua para salvar la vida de un niño, se arroja en el fuego. Cuando los otros huyen ellos entran para ayudar a salir a los que están atrapados. Qué pena y es una tristeza y el país entero lo lamenta. Nuestra condolencia también a sus familiares. Con ese grito de las sirenas de La Vega, donde acudieron muchas personas a darle los honores, creo que el mayor honor que podemos dar en este país es a desintar la vida y el trabajo de nuestros bomberos porque nos recordamos de ellos cuando hay un problema, cuando hay un incendio, cuando hay una situación de emergencia. Qué bueno saber que cuando hay emergencia podemos llamar a alguien, pero rara vez uno piensa en ellos cuando no está esa emergencia. Esos son los bomberos. Me voy con el llanto de las sirenas del cuerpo de bomberos de La Vega y regreso de una vez al contenido del día de hoy. Así que por un momento vamos a dejar que nuestras sirenas suenen para que en el cielo se abran los caminos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!